En un encuentro con líderes sociales del sector rural y de la iniciativa privada, así como autoridades municipales de Ciudad Mante, el gobernador Egidio Torrecantú compartió la visión de desarrollo económico que su gobierno tiene para este municipio, considerado como uno de los más importantes de Tamaulipas en el sector agropecuario. Ustedes han visto cómo traemos metas claras en el Estado y metas claras para la región, para el municipio y, por supuesto, para Ciudad Mante. Estas han sido producto en lo particular de un estudio, como lo mencionó Mónica, en el que realizamos con la Universidad de Tamaulipas, gobierno del Estado y con el Consejo de Competitividad y Desarrollo Económico. El mandatario estatal estuvo acompañado por el alcalde Humberto Flores y su esposa Anabel Garza. En esta región cañera, Torrecantú dijo que ahora sigue ponerse a trabajar todos y conseguir hacer las cosas bien. En la carretera Mante-Campo-Tula, han oído de ella en los últimos dos años. Bueno, la diferencia es que ahora sí la estamos haciendo. La diferencia es que la carretera es una realidad, ahí está, y seguramente va a ser un detonador muy importante nuevamente del desarrollo de esta región. Comentó que cuando se vieron las proyecciones demográficas para esta región, no gustaron y no gustan. La gran ventaja es que los que estamos aquí y todos los que no pudieron venir, podemos marcar la diferencia y seguro que lo vamos a hacer, porque tenemos la visión, tenemos la fortaleza y tenemos lo mejor de Tamaulipas, como siempre lo he dicho, que es su gente. El gobernador precisó que los ciudadanos son la pieza clave del Estado fuerte que se requiere. Son ustedes, son realmente los verdaderos protagonistas del desarrollo del Estado. Ustedes, quienes con su esfuerzo cotidiano y durante muchos años han logrado impulsar su ciudad y su región. Ahora, a mí que me toca el privilegio de encabezar por un instante de la vida el destino de los tamaulipecos, que además lo hago con todo el orgullo y con todo el corazón. Y puntualizó que su gobierno seguirá trabajando de la mano con esta ciudad. Me toca ayudar, me toca facilitar, me toca coayudar a que las cosas se den. Y seguramente lo vamos a hacer como estamos acostumbrados a hacer en Tamaulipas todo, trabajando juntos, trabajando en equipo, trabajando y haciendo cada quien lo que nos toca y haciéndolo como lo sabemos hacer, de la mejor manera. En la presentación de las metas 2012 para Ciudad Mante, participaron los secretarios Mónica González García, Jorge Alberto Reyes Moreno, Manuel Rodríguez Morales y Homero de la Garza Tamés.